Huyerás de esta ciudad, corres a la libertad Ven, 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 libérate, libérate, ahora Sincronizo mis sentidos que me hagan ver más allá del sol Y sentir la buena vibra Sincronizo mis sentidos que me hagan ver más allá del sol Y sentir la buena vibra Oh, 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 oh La buena vibra Oh, 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 oh La buena vibra Huyerás de esta ciudad, corres a la libertad Libertad, ven, 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 liberate, liberate, ahora, sincronizo mis sentidos que me hagan ver, más allá del sol y sentir la buena vibra, sincronizo mis sentidos que me hagan ver, más allá del sol y sentir la buena vibra. Oh, 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 oh Gracias por ver el video.